Los generosos son un capítulo muy especial de nuestros vinos y de hecho son probablemente uno de los vinos más singulares de los que se elaboran aquí en España. No es que seamos el único país donde se hacen, pero sí uno de los pocos sitios del mundo donde efectivamente se elaboran. Hoy catamos el fino Piedra Luenga de Bodegas Robles, que está en la denominación de origen Montilla Moriles. La variedad reina en esta zona es la Pedro Jiménez, que en esta comarca, en toda esta área, tiene unas características muy peculiares. Nos habla de ellas el bodeguero Francisco Robles. Es significativo el hecho de que la variedad de uva nos permita desarrollar generosos sin fortificar, que eso es muy interesante porque estamos tomando un alcohol propio de la uva, sin necesidad de adición. Bueno, lo vamos a explicar un poquito más. Para elaborar un fino se necesita una crianza bajo velo de flor, así se llama. Ese velo de flor solo surge antes determinadas condiciones y una de ellas es el grado alcohólico, que tiene que ser superior a los 15 grados, más o menos. Cuando la uva no trae suficiente azúcar del campo, pues no se llega a esa graduación de forma natural y por eso en otras zonas, como suele ocurrir en el marco de Jerez con la Palomino, pues se tiene que añadir alcohol. Esto es lo que se llama encabezar o fortificar el vino para que llegue justamente a esa graduación. Pero aquí en Montilla Moriles, la Pedro Jiménez llega de una manera natural a esos 15 grados. Cuando tú incorporas alcohol a un vino, normalmente ese alcohol para que se ensamble, o sea, para que tú no notes que es un alcohol fortificado, el alcohol tiene que ser rectificado y de primerísima calidad, o sea, totalmente neutro. ¿Qué pasa? Que cuando tú le aportas la Palomino difícilmente llega a los 11, 11 grados y medio de alcohol. Hasta 15 son muchos grados de alcohol. Entonces, la diferencia organoléctrica entre un vino de Montilla y un vino de Jerez es justamente esa sequedad que no da en el paladar. Son vinos que son más secos, son más secantes, tienen más flavor, o sea, la boca casi se calienta más, es como cuando tomamos un destilado, ¿no? Digamos que el vino de Jerez también tiene más salinidad. Yo, para mí, los tres adjetivos serían más salino, más seco y más flabón. Mientras que el de Montilla, digamos que ese alcohol está mejor integrado y la levadura tiene más presencia que el alcohol. Sería un vino donde la levadura es la que realmente marca el carácter de sabor del producto frente al alcohol en el Jerez. Esa es la diferencia organoléctrica y hay mucha, ¿eh? Como la mayoría de los finos, este también sigue el sistema de crianza dinámica, es decir, de soleras y criaderas. El sistema de solera y criadera es muy fácil de entender. Sacamos pequeñas cantidades de vino de los barriles que están en el suelo y, seguidamente, ese vino que hemos sacado, que será el que envasaremos, ese vacío que hemos dejado los barriles de abajo lo vamos a rellenar de la inmediata superior, o sea, de la hilera que hay sobre la solera. Una vez que vaciamos la primera criadera, esa pequeña cantidad de vino, nos vamos a la segunda y hacemos ese movimiento de bajar ese vino, de rellenar la primera criadera. Y así sucesivamente, con lo que a eso se le llama correr la escala. Entonces, para un fino, para que se le denomine fino, quiere decir que cuando yo utilizo vino del año y lo coloco arriba en la tercera criadera, cuando llega abajo tiene que transcurrir como mínimo dos años. Entonces, un vino que se cría en soleras y criaderas, bajo velo de flor, con un tiempo mínimo de dos años y tiene 14 grados y medio de alcohol, se le puede llamar fino. Un fino, este piedra luenga, que es un ejemplo para nosotros perfecto del mejor espíritu de esos finos de Montilla Moriles. Tiene, desde luego, ese carácter de las levaduras, pero está muy bien arropado por un frescor que nos recuerda casi más al barro que a la madera, a pesar de esos dos años mínimo que ha pasado en las botas. Tiene notas de fruta muy presentes, que conviven con otras notas de frutos secos, lo cual hace muy interesante esa complejidad, sobre todo para quienes tienen algún reparo con los generosos. Ese frescor hace que el alcohol no esté tan presente y que resulte muy delicado, desenfadado y hasta divertido. Para nosotros es una muy buena forma de entrar en este mundo de los generosos. Además, este en concreto es un vino ecológico, vegano y con una excelente relación calidad-precio. Piedra luenga, de bodegas Robles, en Montilla Moriles. Este ha sido nuestro vino de la semana. Salud.